hola qué tal cómo va vuestro día estamos en un nuevo vídeo de genshin impact me apetece hacerle unos intentos a chiao vale tengo pocos intentos eso sí pero ahora os pongo un poco en contexto a mí chiao me gusta bastante porque bueno tengo bastante cariño también porque es cuando empecé con el juego estaba este banner entonces fue mi primer banner y el primer personaje de cinco estrellas que intenté conseguir aparte de que es una bestia la verdad no nos vamos a engañar pero le tengo bastante cariño a este personaje me gustaría conseguirlo tanto por su potencial y ya también por nivel sentimental de haber intentado bueno mis primeros gachapones en este juego con este personaje a ver está difícil tengo creo que 25 intentos solo pero me apetecía a intentarle entonces lo que voy a hacer es hacer unos intentos ahora los que tengo y ya cuando vuelva a tener otros 10 si no me sale en este vídeo que creo que no ahora se enseñaré bueno en este vídeo en esta parte del vídeo ahora os enseño los el historial está también cercano cercano a que no me salga porque no lo tengo asegurado aún no lo tengo ni asegurado ni el 50 50 bueno lo que tengo pensado hacer con este vídeo es me ha apetecido ahora bueno me ha entrado el gusanillo de tirarle entonces como a todos que dices tengo un intento pues le tiro pues mira yo estaba reservándome para tener para hasta que me hubiera le asegurado pero me ha apetecido y digo mira hago una cosa tiro los que tengo ahora y luego ya en unos días cuando tenga pues otros 10 otros 10 otros 10 pues hago la siguiente parte de este vídeo vale os enseño el historial y os voy a contar porque no lo sabéis pero me salió un segundo hito intentando sacar a gorou veis este es el hito del vídeo vale bueno está la ficha esta que es cuando lo saqué yo saqué a hito en vídeo y bueno hice varios intentos tal si recuerdo que me salió yo iba por hito ya por la espada y me salió un diluc no y entonces no pude tirarle a la espada a ver a ver está lejos porque hice varios intentos yo tenía tenía 50 50 lo perdí con diluc vale y entonces ya dije bueno pues no le tiramos a la espada y tire bastantes intentos hasta que me lo dieron otra vez asegurado entonces me salió hito en el vídeo vale lo conseguimos al final y qué pasó vale y dije gorou me sirve para el equipo de hito me gustaría tener la c4 vale pues entonces me puse a tirarle y veis la primera vez que me pasa que 1 2 3 y me vuelve a salir otros 5 estrellas y me sale hito ojo que es la primera vez que antes del asegurado me dan un 5 estrellas así que oye parece que tengo buena racha ahora veremos si hemos acabado la buena suerte aquí y a los tres intentos me salió hito así que lo tengo c1 bastante bien y ahora que tengo 6 y 6 12 más los 5 que hay aquí tengo 17 intentos hechos más y conseguí gorou c4 que también tuve bastante suerte me salieron gorou bastante seguidos todos los personajes que veis aquí son gorou así que estoy bastante contento también por esa parte vale pues tengo 17 intentos hechos entonces 6 y 6 12 sí y 5 17 entonces como veis estoy en 50 50 no lo tengo asegurado tampoco es decir que si sale un legendario quizá no he chiao vamos a ver tengo tienda 25 intentos no tengo más creo yo 26 puede ser no a pues tengo 31 ojo ojo 31 más 17 nada 48 me quedaría 12 22 del asegurado vale pues compramos esto y mira vamos a hacer más intentos de lo que esperaba en esta parte del vídeo 30 vale tengo para tres multis ojo ojo que me emociono eh chiao vale ojalá me salga antes eh venga va que y el arma pues me salió el arma no voy a llegar me salió en vez de la espada de hito esto lo hice en un directo las alas celestiales el arma pero bueno yo la el arma ya veremos le pondré seguramente una de cuatro estrellas eh ya me diréis qué arma le va bien pero bueno buscaré también alguna guía pues va no voy a hacerme más de rogar vamos a ir tirando eh tengo ganitas y no creo que vaya a salir la verdad hasta el asegurado vale qué personajes cuatro estrellas hay a la yunjin la la nueva esta a ver si la conseguimos oye no estaría mal aquí tenemos vamos a disfrutar cada intento que nuestras protogemas nos ha costado y nuestras misiones también eh todas las misiones que veis en el canal aquí van aquí van puestas eh en las protogemas en los intentos al gachapón vale me podrían que bien esta esta espada que no la tengo ya al nivel 20 ya de refinamiento madre mía bueno pues muy mala suerte en este en este intento mira yo no tengo ni a ni a ninguan ni a yunjin yunjin creo que lo conseguí hace poco relativamente pero mira tendría un banner sin los personajes eh bueno a ver si me no sabe ninguan o o yunjin la verdad estaría bien no vale siguiente multi a ver qué sale vale moradito nada ya sabía yo a ver un personaje por favor estaría bien eh en no un arma en el banner de personajes por favor ya me habéis dado antes el arma no me deshacho un yun también porque ya lo tengo a ver por favor por favor algo que no sea un arma vale ninguan desbloqueada bien vale ninguan desbloqueada y nos falta yunjin vale nada nuevo veis no la tenía pues nada bienvenida han sacado un disfraz para ti a bien me viene bien también porque para el evento lo dan gratis este disfraz vale última ulti de esta bueno de este fragmento del vídeo y a ver qué tal se nos da y y y nada y nada bueno pues yunjin vente al equipo ya tenemos todos los personajes al menos de este banner a ver a ver y nos van a sobrar un par de timidillas no ahora para hacer nada bueno hemos subido al menos el pity para la siguiente parte del vídeo y esperemos que se venga chiao la verdad yo le tengo bastantes ganas no yunji no ha venido ha venido jong yun pues nada la elegiremos en bueno si no nos sale en las próximas tiradas la elegiremos en el evento este que nos dan a elegir no nos da para ni para dos tiradillas de estas vale banjear nos da solo para una vale pues nada por aquí y a ver nada tampoco no ha habido suerte bueno pues voy a dejar aquí el vídeo hemos conseguido con el vídeo la parte está el vídeo ya se ha dicho que iba a hacer varios intentos esta ha sido la primera tanda hemos desbloqueado a ninguan a ver a ver dónde está bueno ya le he dado antes por eso no vale pues perfecto pues nada voy a seguir ahorrando protogemas y a ver qué tal se nos dan estas siguientes tiradas segunda ronda de intentos esta vez solo tengo para una multi y vamos a ver el historial creo que voy por 8 páginas si no me equivoco a ver si yo creo que eran 8 páginas y entonces eso quiere decir que 8 por 6 a ver 6 7 8 y aquí está hito vale 8 son 48 para nada bueno estoy a mitad de camino prácticamente 48 y voy a hacer 10 más me quedaría en 58 bueno si consigo 12 más bueno no sé si quedan 8 días eh quizá puedo llegar y tengo eventos por hacer bueno ya veremos ojalá que sí por cierto jong y un seguro que más de uno se dio cuenta tampoco lo tenía yo o sea que yo este banner los personajes de cuatro estrellas no tenía ninguno veis a ver en banner o banner no personajes chong y un yo tampoco lo tenía aquí o sea que consigue a ninguan y a chong y un me falta y un hin que esta acaba de salir bueno vamos a hacer un ritual esta si la yun hin acaba de salir pero bueno a ver si sale también vamos a hacer una de las comidas favoritas de chiao para que venga antes del asegurado que creo que era la de tofu con almendras bueno tofu de almendras cocinar vamos a hacerle uno autococinar no vamos a hacérselo a mano así perfecto vale aquí lo tenemos entonces vamos donde siempre aparece chiao vaya tontería eh y vamos a hacerle 10 intentos más sería mucha suerte que saliera ahora no sé si quedó claro pero a chiao le tengo mucho cariño por el tema de que el otro día lo pensaba después de grabar el vídeo por el tema que fue el primer personaje de cinco estrellas al que le intenté entonces venga 10 intentos más son bastantes días ahorrados parecen pocas pero su trabajo llevan a ver 10 intentos más estoy grabando sí perfecto el audio se está grabando también espérate el audio de sí sí vale el juego también se está grabando que a veces pasa que se le va la pinza venga crucemos los dedos 3 2 1 allá vamos por favor por favor por favor nada voy a llorar y un hin por lo menos un arco no el arco de amber no bueno dame a un hin por lo menos y te perdono ya me ha dado un un ítem de cuatro estrellas esto y encima un arma me da mala espina esta esta tanda de intentos a ver bueno nos queda uno porque a ver nada esto tiene pinta de que me voy a ir vale ninguan bueno de uno de ninguan que no creo que la utilice porque aunque haya salido su skin no es un personaje que me guste que me llame la atención la verdad y tenemos para un intento más de esto vale estamos en el intento 58 con este el 59 yao ya aparece porfa no nada a ver pues nada una ermita que no la quiere nadie pues nada 11 bruto gemas 8 días los eventos los tengo por hacer intento 59 uff bueno yo creo que puedo llegar ahora viéndolo así pero he hecho bien las cuentas a ver yo creo que sí sí yo creo que puede llegar a ver qué pasa hola tengo cuatro intentos más creo que vamos por el intento 58 es decir que nos quedaremos en el intento 62 y hoy tengo el ritual del día que es hacer lo que hace chiao saltar hacer los daños en caída esto que hacer pues mira hito a hito chiao tengo que hacer esto para hacer los daños en caída utilizar a 20 quien quiera 20 en 2022 pues yo pero espérate porque no me deja andar hola bueno a ver así haces tú pues yo te estoy imitando quiero aprender de tus movimientos nos dejamos de tonterías cuatro intentos no tengo más chiao intento número 59 a ver a ver a ver nada azulito no es un vicio he ahorrado nada cuatro intentos ya le estoy tirando otra vez e intento número 60 ya por favor nada de nada azulito también de uno en uno esta vez intento número 61 y ya sólo nos queda el último 62 hay ya hay otro azul nada no me va a dar ni uno moradito a ver venga va otro más chiao tres dos uno nada 62 bueno 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 no nos queda tampoco muchos intentos más lo que pasa es que tampoco tengo mucho más por hacer bueno seis días tengo una semana casi vale bueno pues nada nos vemos ya espero que para el siguiente la siguiente vez que me ponga a grabar ya sea para que salga el legendario chon 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 último día es decir la última oportunidad quedan 12 horas para que termine el banner y yo he conseguido más intentos estoy por el intento pues no lo recuerdo pero bueno ahora lo miramos tengo cuatro intentos aquí porque tenía las recompensas del cerezo sagrado más acaba de salir el evento este que nos regalan más intentos este es el único que voy a conseguir para el banner de chiao porque ya veis que se acaba pero bueno son más intentos que podemos conseguir por dónde vamos estamos por bueno está bastante alto yo creo que tiene que salir ahora o si no bye bye porque madre mía llevamos intentándolo varios días y no hay manera de que salga a ver vamos por intentos 60 y muchos no 66 vale 67 tiene que salir ya tiene que salir ya espero que sí recuerdo no lo tengo asegurado está en el 50 50 es decir que tengo el 50% de posibilidades de conseguir a chiao y 50 de conseguir otra cosa esperemos conseguir a chiao porque os recuerdo que seguramente bueno lo dije el primer día o así o el segundo o todos los días ya no lo recuerdo es el primer personaje por el que yo intenté en el juego así que me gustaría mucho conseguirlo vamos allá últimos intentos no nos queda ningún día más para poder ahorrar así que vamos para allá intento número 68 no sale nada ay 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 que me veo sin chiao uff que tensión 69 a ver por favor chiao estoy tirando al chiao digo a ver si estoy tirando a chiao a ver 69 pues vamos a por intento 70 no he conseguido a yunjin todavía tampoco vamos venga va intento número 70 y aún no sale se hace derrogar se hace derrogar madre mía que tengo que hacer para que me salga quedan tres intentos 71 71 creo yo ay 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 en el 71 tampoco uff no voy a llegar eh no voy a llegar 71 72 a ver a ver a ver tampoco ostras a que no me da a que no me da a que no me da me queda un intento solo a por él venga va esta vez sí sal 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 no tampoco dios mío dios mío me he quedado sin intentos si me saliera uno de cuatro estrellas podría comprarlo hasta otro más a ver de donde saco yo más proto gemas a ver a ver a ver vale he estado haciendo lo imposible para conseguir los siguientes intentos tengo uno más he estado en la relaja tetera sacando proto gemas y he estado con caori que es un suscriptor que tengo agregado y está haciendo pues los logros de jugar en multijugador que yo no los tengo hechos porque como juego solo pues bueno siguiente intento no sé por cuál vamos he perdido la cuenta pero será el 73 o 72 algo así no a ver si he hecho cuatro madre mía este vídeo va a ser eterno madre mía a ver si me sale al menos vale tengo aún no me ha contado 66 67 y hecho cinco más creo yo así que imagino que voy por el 72 a ver 66 67 yo creo que he hecho cinco más es decir que llevo 72 este es el número 73 a ver pues vamos a por él por favor y ya no me quedan más a ver a ver a ver ni morado bueno me da un intento más eh me da un intento más con este vale y un hin y también me da proto gemas porque si consigo el personaje puedes a poder ir a la relaja tetera vale he desbloqueado a chunghin y no me dan monedas claro porque le ha desbloqueado ahora a ver yo había pensado otra cosa digo a ver tengo ahorrados aquí si si sea con cuatro estrellas me va a dar repetido no estos intentos los tengo yo guardados para un vídeo pero vamos a hacer el esfuerzo de gastar estos porque si no no me veo yo con bueno no llego no llego es que no llego madre de dios venga va a ver si me sale pronto al menos para estos estas monedas del cuatro estrellas por favor madre mía 53 sigue bajando esto nada es tampoco a ver va por favor no me hagas gastar tanto vale menos mal a ver si me dan monedas esta vez vale mona y me dan dos monedas perfecto 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 va a ver otro más otro intento más que vamos a comprar aquí canjear ya no puedo más ella no tengo más intentos yo creo que es el último intento a chiao vale venga va por favor último ya por favor por favor vale lo tenemos ya por favor era el último intento por favor no no lo que he hecho yo no he podido hacer más que no he podido hacer más nada un otro 50 50 que hemos perdido qué dolor eh qué dolor todo lo que he hecho para conseguirlo todos es que bueno lo que nos pasa a todos siempre no que echamos horas y horas haciendo lo imposible para sacar pues las últimas protogemas son las primeras todas para perder el 50 50 con un personaje que ya tengo y que no uso pues una pena la verdad otro año más que no consigo a chiao mira me han dado dos dos intentos más pero es una pena la verdad no sé si lo subiré imagino que sí al final oye es una cosa que todos vivimos y estos intentos pues demuestran que no todo te lo regalan y menos pues a mí tampoco a mí me regalan nada bueno pues nada ya está no otro año más que me quedo sin conseguirlo pues no sé el siguiente banner pues tengo cero y cero intentos de cero protogemas y cero intentos cero monedas prácticamente me he quedado sin nada tirándole a chiao he conseguido todos los personajes cuatro estrellas pero un año más me quedo sin él es que no puedo hacer más no he podido hacer más lo intentado hasta el último momento hasta hasta las últimas horas y no ha habido forma ha esperado hasta el último momento para salir también y nada otro año será no para conseguir a este mozo ya bueno para el siguiente banner mirando yo que sé intentando mirar un lado positivo pues 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 lo tengo asegurado el siguiente pero bueno una pena no haberlo conseguido pues nada voy a despedir el vídeo con chiao de fondo no ha habido manera de conseguirlo me hubiese gustado tener a chiao de fondo pero en mi equipo pero no ha habido forma ya habéis visto que hasta el último intento a mona ya la tenía y nada nada nos ha vuelto a fastidiar otro banner una pena espero que vosotros hayáis tenido más suerte ya sea con shene o con chiao y nada mucha suerte en los siguientes banners que viene zon li y gan yu si no tenéis a zon li a por zon li cien por cien nada si os ha servido dejad vuestro me gusta vuestro comentario compartid el vídeo suscribiros y nada esto es todo por hoy por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches y Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz